La gran odisea tiene fama de ser una de las carreras de perros de trineos más difíciles del mundo, y no es simple publicidad. Palabra de Moucher, es decir, conductor de estos vehículos. Aquí en Francia, no solo los perros quedan con la lengua afuera. Es una carrera donde el Moucher es casi tan importante como los perros. Hay grandes carreras de trineos en el mundo donde si los perros son muy rápidos y el Moucher se mueve bien, pueden arreglárselas perfectamente. Pero aquí el Moucher y los perros deben trabajar cuerpo a cuerpo juntos. 16 competidores y sus 200 perros partieron el 11 de enero para recorrer 1.000 kilómetros en 10 días. Deberán franquear tramos desnivelados a través de los Alpes, entre Suiza, Saboya y Alta Saboya. Por eso es imperativo que corredores y canes preserven su conexión. Mis perros corrieron muy bien hasta ahora, tal y como me esperaba. Pero bueno, por el momento todavía es demasiado pronto, no hay que adelantarse. Están bien de salud, estoy contento hasta ahora. El plus de este año es que la mitad de las pruebas son durante la noche, como si no hiciera ya suficiente frío. Esta quinta edición quizás sea aún más difícil que las anteriores. Después de dos días de carrera ya hubo dos abandonos.